¡Esto es SPARTA! Ya comenzó. Uy, mira la batalla... Batalla Elite, dice. Es esa, ¿no? Pues sí. Ya apunté. Vamos a tener un dolecito a la muñeca de Crazy. Creo que está en entrevista, porque lo vi arriba y estaba entrevistando a un nuevo jugador. No estaba en tu equipo la última vez. Mira, que tenemos a Nick de Erectis. A Retiret, que es de la cohorte. ¿Qué somos? Dos mazos, una escopeta, una aguja y un arco corto. Esto es arco corto, ¿no? ¿Qué carajo? ¿No son cinco? ¿Cinco contra cinco, pues? ¡Ah, mira! Ibu, cero, King, Glixar y... ¡Papá! ¡Papá! Creo que acá también están los cofrecitos con tu grab. Dale, hay que ganar, hay que ganar. Con todo, baby, con todo. Rompelo, rompelo, rompelo. Rompelo, rompelo, rompelo. Uh... ¿Podemos entrar? Bueno. Bueno. Tengo acá, tengo, tengo, tengo acá. No, no. No, no. ¿Qué te lo llevaste? No era para que lo lleve, ese es para que lo pumbas. Ah, para el color del tema Uy, me voy a ayudar, me voy a ayudar el de arco corto ¿Arco de arco corto? Ten cuidado, ten cuidado ahí ya Ah, la mierda, morí temate Uh El cofrecito No, me mató ya, cago Estamos en empates, ¿ah? Chau, escena, que te vienen con todo, ¿ah? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ay, personal Ah, tal Quiero, escena, arriba Te voy a por ahí Espera, espera Me tengo, pestejo Ven, ven, mátalo, mátalo, cero Cena, que está acá arriba Listo, ven Vamos por allá, vamos por allá Estamos ganándole Para curarme, ¿ah? Si lo chopamos por ahí al arco Lo matamos, Cenac Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Mira, échápalo, échápalo ¡Chápalo! Cenac Ahí está Espera, espera Se están mandando solo Ya lo mataron Me agarra el cofesito Me agarra el cofesito Uh, uh, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Uff Ya Mucha madre 7, 6, 5, 4 Ah, maldita sea Mi curación, quiero que mi curación esté lista aún Ahí está Me salvé de una, ¿ah? Hay un cofre arriba Por donde está Cenac Ay, no, ya Ay, no, se me buggeó la vaina, weón No, no, no Me buggeó la vaina, weón No, no, no Me buggeó la vaina, weón No, no, no Me buggeó la vaina, weón Voy a tener que morir, weón A ver aquí ¿Dónde me... Ah, no, no, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya se habilitó Tírate, tírate, tírate Uff Sortudo, ¿ah? Podemos ir, Spectac Lo podemos matar, lo podemos matar Vamos Ah ¿Dónde estás? Abajo, abajo Dame Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Sí, sí, sí Cúrete, cúrete, Cris No tengo habilidad Ahí está, ahí está el arte A ver No, fallé Ya, muerto Ya, muerto Listo Chapa, chapa el cañón, chapa el cañón No puedo agarrar el cañón No Salí, ahí, salí, ahí, salí, ahí Salí, ahí, salí, ahí Arriba, 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 le está pegando al Cenac No te voy a ir Mátalo, 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 mátalo Mátalo Se murió, se murió Sí, sí, sí Se tiró el Taragón Cueco, cueco Cueco, 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 cueco Ah, ya la verdad Espec, ese arquero me va a joder Escúchame Arriba hay una aguja, vamos a chaparla y ayudarla al otro Uy, lindo, lindo, doble puñete le cayó Espérate, voy a curar Mira, ¿qué está la aguja? Mira, tengo aquí abajo ¿Qué está la aguja? ¿Lo agarro? Sí, sí, agárralo, agárralo Ya, traelo, traelo, traelo Ah, bien Ah, me sueño, me sueño, me sueño No, 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 no Correte, no No A lo Matrix 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 Y Zennec desde lejos mirándome ahí con la escopeta Zennec, a tu tras A tu tras, Zennec A tu tras, Zennec Chapo, lo chapo, lo chapo, lo chapo Chapon Nos falta 3 puntos y ganamos Tengo una Ballesta 3 puntos y ganamos no mueran chápalo, chápalo chápalo bien, por mi y salí un VIP papi mirad cuánto me la estuve matando a todos esta es la cuarta, hay que ganar esta me tiro el juego somos los 4 fantásticos Quart, Cenac, Jor, Speck me tiro el juego no jodas, enserio metete rápido, metete rápido voy, voy, voy esperame, esperame solo 5 yes el equipo martillo somos jajaja martillo y moquetero jajaja pulse, este, puro mazo, no mas jajaja 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 Estoy entrando Ahí estoy Ok, estamos arriba con joder Ven pa' acá, ven pa' acá Opa, ¿qué hago junto con un... Con un palestazo? Eso es malo ¡Bien! 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 ¡Sinaka! ¡Sinaka! Aquí, aquí, aquí ¡Bien! ¡No, este murió! ¡Oh, no! ¡Chápalo, chápalo! ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Se corre! ¡Fax, por eso es malo! ¡Oh, damn! ¡Oh, aquí, aquí, aquí! ¡Mate a ninguno! ¡Mate a ninguno! ¡Arriba, subimos! ¡Subimos! ¡Mate así, irrevocable! ¡Y aquí, aquí! ¡No! ¡No! ¡Te voy a sobrar! ¡Chápalo! ¿Cómo corre? ¡Vamos! ¡Mátalo, Senaka! ¡No! No! ¡ MARGAM All-y! ¿Qué tal? ¡Mátalo, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo! mira jor, mira jor mira jor lo tengo, lo tengo, lo tengo, acá golpea golpea, golpea, golpea listo, ya ves? así nomas lo pones en una pared ¿puedo agarrarlo? no no ven para acá, ven para acá ven, ven asesino ¿por qué me quieren matar a mi? no me quieren matar, me quieren matar acá ahí yo, dentro, dentro, dentro bien bien, bien lo hicimos, ¿verdad? un cuarteto no una más, ¿eh? una más, una más, una más ahí tenemos a Watch Watch mirá, estamos contra los amigos míos los de Blackjack ¿todos son Blackjack? ah, no hay uno, ¿no? no acá, acá soy bueno yo con esto está uuuh, todo el cuerpazo le cayó, ¿ah? jm jm un ancha de peito un ancha de peito uuh ah, la mierda casi, casi casi, casi bien, matenlo uff 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 noó, sentence no, no no, no no, no no, no no Espérate, espérate. Lo tengo acá. Chápalo. Esto es increíble. Como? Oh! No lo voy, no. Acá somos cuantos más, ¿sabes? Tres más, estamos bien entonces. La voy a cambiar. A la espada, jugo corto. Voy a ir a lo de, a lo... ¿Cómo se llama? Che dale, no nos pueden ganar, loco. No, no, no. Chápalo los chepetos, ah. Me tiene ese chepeto, me tiene loco. No, me... ¿Cuánto nos tiene? Tres nueve. Uy, no, está muy lejos, ah. Uy. Uy. Su turbines. Oh, ya estamos bien, estamos casi cerca, estamos casi cerca. Bien, bien, bien. Estamos cerca, estamos cerca. Llega otro, llega otro. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!